No sabemos lo que estamos haciendo Viviendo en un cuento Ando lento con el sentimiento Sin mirar el tiempo Ignorando a los demás No es secreta la receta No es ser un campeón Si no te mueves, te lo pierdes Y se te va el avión Si es y mira ahora ¿Dónde vamos a parar? Porque lo que no conoces Te puede salvar No sabemos lo que estamos haciendo Viviendo en un cuento Ando lento con el sentimiento Sin mirar el tiempo Pichándole a los demás Sigue sin mirar ¿A dónde vamos a parar? Porque lo que no conoces Te puede salvar No sabemos lo que estamos haciendo Viviendo en un cuento Todo inventando Ando lento con el sentimiento Sin mirar el tiempo Pichándole a los demás Pichándole a los demás Pichándole a los demás Subtitulado por Jnar